El sobrino del cantante recogió la distinción como hijo predilecto por la enfermedad que padece Manol Escobar. En el patio de luces se dieron cita a los representantes políticos y militares de la provincia para conmemorar el 31 aniversario de la constitución del municipio ejidense. Entre los galardonados de los premios anuales al deporte que cumple 41 edición, la Copa Alcalde la recibió Tomás Galdeano por su dedicación al ciclismo durante 30 años. Las niñas de la gimnasia rítmica se llevaron el premio del acontecimiento deportivo por los nueve podium en el Campeonato de Andalucía. El premio al Fuego Limpio a nuestro compañero Salva Moya por su libro, Tarjeta Roja al Racismo y el reconocimiento internacional de las instancias del fútbol por su investigación sobre esta lacra social que también salpica al deporte. El campeón de España Alevín, Manuel Martos, el atleta Raquel Moreno, el seleccionador de Remo, Sergio Montero, el club de tenis elegido, el club de golf y el club elegido fútbol sala también recibieron el merecido reconocimiento de los vecinos del municipio en su día grande.